hola muy buenas a todos bienvenidos al canal de aquí de gameplay estamos ya otra vez en aquí en el menú principal del drive club y bueno vamos a ver las cositas bueno aquí multiplayer tampoco funciona esto aquí un callandeo bueno y vamos a ver por las cositas que nos faltan aquí bueno aquí nos faltan varias cositas pero bueno vamos a ir vamos a lo que hay que hacer aquí punto acción bueno vamos a probar aquí yo a ver todo un chiquito con eso nos acaban de dar no bueno a ver qué le queda esto pues lo voy a dejar de fábrica lo voy a dejar de fábrica así porque me gusta pues no hay mucho así no puntuación de derrape 7600 puntuación de derrape bueno esto es el tema de derrape que se nos da fatal la verdad que se nos da pues fatal y pero bueno vamos a intentarlo a ver esto ya amigo esto ya amigo esto ya amigo esto ya bueno ustedes lo están viendo no bueno vamos a intentar más que sea intentarlo a ver si por nos sale algo del tema del derrape la verdad que se me da por fatal los derrape bueno pero bueno vamos a ver intentar lo más que sea bueno creo que no hemos conseguido ninguno así que bueno no lo vamos a continuar y bueno vamos a ver el tema del derrape vamos a darlo por lo pronto por aquí vamos a ver este y bueno vamos a intentarlo con este y vamos a coger aquí este cual es el lotus pues si no vamos a coger el lotus bueno le damos esta pronunciación le damos aquí acaba entre los tres primeros tiempo de vuelta de 1.7 y el mérdulo de enfrentamiento de toma de curva bueno pues parecida a lo que hicimos en el otro capítulo no pero bueno vamos a ver si es el mismo circuito, si es diferente, vamos a ver bueno el 1.7 ese uff, hay que hacerlo eh la verdad que que chulo esta el lotus y bueno vamos a vamos para allá con este derrape club que se nos esta poniendo pues el puesta arriba aquí va bueno empezamos pues ya chocándonos aquí vamos a ver voy tendiendo un poquito el circuito, como siempre les digo, porque claro uff, hay varias curvas cerradas aquí... eey la verdad que encima que es ya dificio el juego pues Los retos, pues encima Que te lo ponga mucho más difícil También Pues los otros vehículos Ya entonces, ya para ahí vamos Pero bueno, aquí está Fiertamente todo esto más de curva Vamos a ver si lo conseguimos Pues creo que no lo hemos conseguido Bueno, vamos Unos tres, unos siete No lo vamos a conseguir porque no lo hemos sacado mucho Pero bueno Tenemos tres curvas para intentarlo Uff, que curva es esta Curva es esta Vamos a ayudar, ¿no? Vamos a caer allá Vamos a estar encapando Con los tres primos Los dos primeros Vamos a ver si podemos coger Vamos a margar un poquito Vamos para allá Bueno, ahorita aquí tenemos Un enfrentamiento de curva No, no vamos a andar Tampoco Vamos a dar un segundo aquí Venga, hombre Este, por Dios Bueno, aquí vamos Primero Vamos a ver si ahora podemos Hacer el enfrentamiento de curva No, si no Si no nos va a dar ante el primero, claro Es que no podemos cometer No podemos cometer un fallo No podemos cometer Ni un mínimo fallo Porque enseguida Pues ya lo ves Bueno, no vamos a dar ante el segundo aquí Bueno, vamos por allá Vamos primero No vamos a llegar al enfrentamiento De curva Uff, ya intenté Hacerlo, pues, lo mejor posible Pero bueno Cargándome un poquito No, hombre Ahí tenemos la meta Que por poco no lo conseguimos, tío Que por poco Bueno, vamos a darle a continuar Bueno, lo hemos conseguido Acaba en el Vamos a darle a reiniciar Vamos allá Vamos a intentarlo En el enfrentamiento de curva A ver cómo lo vamos a ir viendo A ver cómo lo podemos tomar Para Son los rackers Uy, tranquilo, hombre Bueno, estamos en el tema De todos metidos aquí He empezado He intentado derrapar un poquito aquí Pero bueno Bueno, vamos por allá Es que te da mucha tensión El juego, ¿eh? Te da mucha, mucha, mucha Mucha tensión, ¿no? Porque Bueno, encima que no puedes Poder despertarte en ningún momento Porque Bueno, tenemos otra vuelta Para conseguirla A ver si Vamos a conseguirla Para la otra Uff Bueno, ahí casi me dan Me dan Me dan el culo del coche Y me dan vuelta, ¿no? Casi me Como pasado de milagro En verdad Las curvas de aquí Son muy, muy Muy jodidas para dar, ¿no? Están unas veces Chicas ahí Muy juntos Una derecha Y otra izquierda Igual Vamos a ver A quién está Vamos allá Los enfrentamientos de curvas Se nos están Atravesando también La verdad que Bueno, aquí casi nos colamos Bueno Vamos a ver Aquí se ve como Fuerte ahora Que es que Vamos a ver Si Pueden poner Los primeros Para Para hacer una vuelta Pues bueno La última curva aquí Pues la última vuelta Pues la Mandamos esa cagada aquí Que bueno Vamos segundos Que eso ya no nos importa Porque ya hemos hecho Ya hemos hecho El 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 top 3 Bueno Aquí tenemos Vamos 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 Que pena Que pena No me he hecho Que es hombre Que es la última vuelta Vamos 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 1-3 1-4 Uff Bueno Lo hemos hecho Nosotros nos falta El enfrentamiento de curva Que bueno Se lo está complicando Un poquito Pero bueno Eh Puntación Vale Nos falta Este enfrentamiento De curva Solo Y la vamos a dar A reiniciar Bueno Bueno Y aquí Voy a hacer Una cosa Para Para que Vayan un poquito Tranquilo Porque nada más Que nos falta Enfrentamiento De curva Bueno Pues vamos Allá Uff Vamos Para allá Yo no quiero saber Ni Uff Ni madre Cuando hagamos Las carreras Con el tema De los Ferrari Y todos esos coches Que nos están dando Que bueno Que tiene que ser Una auténtica Pasada Bueno Vamos a ver El tema De Pusión de curva Vamos a esperar Un poquito Para ir solo Eh Ya tenemos El Pongono Entre los tres Primeros Y tenemos también El tema Del tiempo Entonces aquí Para que no nos ha hecho Que nada Podemos hacer esto Vamos a ir Un poquito Lanzados aquí Nos abrimos Aframos un fijo Para no Aquí Enfondo Ya Y No sé Por qué no me lo dan Tío Si Si lo he hecho Allí Bueno Lo he hecho Muy muy rápido ¿No? Enfondo De curva Bueno Vale No pasa nada Bueno No pasa nada No Vamos a intentar Las dos vueltas Que nos quedan Puede ser El tema Del enfrentamiento De curva Que es lo que nos interesa Pero ahora Ahora que Si no Por una cosa O otra Pues Se van atravesando Las cositas Y bueno Nos cuesta un poquito Pues Pasar las cosas ¿No? También Hay que reconocer Que bueno El juego Se está aprendiendo Cada vez Más complicado Vamos a tener El enfrentamiento De curva Poner aquí Descargaría un poco Aquí Así Pasamos hasta aquí Hasta aquí Así Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno pues Aquí ya Vamos a darle ya Tener la vuelta Que nos queda Para que no nos pase Como la otra vez Que lo conseguimos Vamos a ir A ver No Le tenéis que poner Terminar evento Cuando te lo pone Así que vamos a terminar La vuelta que nos queda Bueno Y otra cosita Que nos quitamos De arriba ¿No? Otra cosita Que nos Que nos quitamos De arriba Iremos avanzando Pues Poquito a poco ¿No? No nos vamos a trabar Porque Hay eventos Que nos faltan Pues una carrera O nos faltan Pues cositas ¿No? O Consigir Porque tampoco No vamos a trabar En eso Pues si no Bueno Porque se nos va a hacer Que el gameplay Es muy largo ¿No? Lo haremos Por supuesto Que lo haremos Pero claro Según Vayamos haciendo Estos retos nuevos Pues Entre carrera Y carrera Iremos pues Terminando Pues lo que nos vaya Faltando ¿No? Bueno Pues aquí tenemos Esto ya conseguido Pues muy bien ¿No? Muy bien Porque bueno Lo hemos conseguido Medianamente Rápido ¿No? En cuenta que Que el juego ya no te permite Pues 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 Muchos fallos ¿No? En el tema de los tiempos Quitar no te permite Casi Pues ningún fallo ¿No? Pues bueno Ahí te lo tenemos Le damos a continuar Bueno Aquí tenemos Las tres cositas Que tenemos Que tenemos que conseguir Ya las hemos hecho Bueno Y le damos Al tema De continuar Y bueno Bueno Si te fijas Aquí el tema Del rape Que por lo pronto Lo vamos a dar Aquí Igual que Este Que es el tema Del rape También Aquí nos faltan Dos carreritas Por hacer Aquí Aquí veremos Más adelante Esta la tenemos Hecho Bueno Y vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Poco a poco Este es el tema De Pues creo que es el tema Del rape ¿No? Que bueno Vamos a dejarlo Por ahora Y vamos a iniciarnos Pues En este Bueno A ver que coño Nos dan para elegir Aquí Este es el Aston Martin MW Un Aston Martin Bueno Y ahí está Aquí están Pues Cancelado Vamos a coger Vamos a probar Eh Vamos a derrape Más o menos Vamos a probar Vamos a probar Con este A ver un momento Si con este A probar Me gusta A ver Me gusta Esta parte De coche ¿No? Bueno La primera Es que va Entre los tres Primero Y el tiempo De vuelta Inferior A 1.17 El tercero Es velocidad A media De 129 km por hora Bueno Vamos a ir Poquito a poco Paso a paso Bueno Los escenarios De los De los mapas No me canso De decirlo Como decía Antes Pues Increíble ¿No? Es increíble Por lo bonitos Que son ¿No? Bueno El Aston Martin Este Vamos a probarlo Porque Nunca lo hemos probado Y bueno Vamos allá ¿No? Esto derrapa Esto derrapa Mucho Derrapa Uff La tomate Uff No me ayuda La pata aquí Al cogerla Porque bueno Derrapa Muy mucho Y Y bueno Creo que vamos a reiniciar La partida Porque con este No vamos a hacer nada Bueno Lo derrapa Mucho No Bueno Vamos a hacer una cosa La vamos a dar a salir Si La vamos a dar a salir Y vamos con el otro coche ¿No? Porque con este Al final Vamos a perder Pues el tiempo ¿No? Y bueno Vamos a coger aquí Bueno Lo menos que tiene Derrapa Es este Y A este le pega A este Vamos Pero es que se hizo Pintado Para Para Este coche Vamos No se Puedo decir Otra cosa ¿No? Pues bueno Ahí estamos La vamos a Haga He cogido Este Porque tiene Menos derrapes ¿No? Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si es verdad Vamos a ver Si es verdad Vamos a ver Si es verdad No se va a estar un poquito Más controlable Que Que el Aston Martin Que el Aston Martin Que teníamos Que el Aston Martin Uff Las curvas Esas son Muy cerradas Lo que no tiene Mucha No se Muchos giros de volante ¿No? No te voy a dejar pasar Chicos No te voy a dejar pasar Que vamos a tener Que luchar Los dos Para ganar Esta es la posición No se No tiene Mucho No tiene Mucho Entre el volante Nada más que Si así Podemos conseguir El Entre los tres Primeros Que no se nos vaya Mucho Vale Vamos para allá Vamos a tenerlo Pues Complicado Aquí Vamos 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 No 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 Bueno Vamos a adelantar Aquí El coche este No tiene Mucho Palante No Tiene Muy Muy Poca Dirección Tiene Muy Muy Poca Dirección Vamos A hallarse Por no Que se Este mal Tiempo Hay que tenerles con mucho cuidado Porque bueno No No dobla No 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 dobla como los otros Como puede ser el Lotus Que tenemos Aquí si me Me ha descontrolado Hacerlo Consigo Controlo un poco Bueno A ver si me se controla un poco No me gusta mucho en verdad No me gusta mucho No me gusta mucho Tampoco Tampoco Vamos a hacerla Para que no más adelante Tampoco me gustan mucho Pues los que hay No Allí para Tampoco me gustan mucho Tenemos mucho derrape La verdad que Uy Uff Bueno Pero no vamos a conseguir el tema de que dan entre los tres primeros Bueno Me falta Bueno Va Que conseguimos el tiempo Que era uno de los más Así que teníamos Ahora vamos a conseguir el Si pudimos conseguir el tema de que dan entre los tres primero Vamos allá Vamos para allá Seguimos Uff Lo veo Como ha pasado No tengo que adelantarla aquí No Para que me Me adelanten Porque Bueno Estamos en el tercer lugar Estamos en el límite Bueno Como le digo Estamos en el límite Pero aquí Ya no vamos a ver El tema de De los buenos que habían aquí en la pista Vamos a pasar aquí No, no, no No puedo creerlo Que me acaba de hacer La última vuelta Increíble Estamos a punto De conseguirlo Que cabrones Lo que me acaban De hacer Que cabrones Lo que me acaban De hacer Que cabrones Lo que me acaban De hacer Estamos a puntito De conseguirlo Y me han tocado Por detrás Y bueno A ver lo que pasa ¿No? Eh Bueno Vamos a seguir Hiciendo Pues los otros Y después Vamos haciendo Los que nos Los que nos faltan ¿No? Que chulo está Tío Bueno Es que este coche Por ahora Tenemos que meter Nuestros otros primeros Si queremos Hacerlo aquí En verdad Vamos a ver Si somos capaces De Es que no tiene dirección Ninguna El coche El problema Que tiene este coche Es que no tiene dirección Ninguna Después si me voy a cambiar Lo voy a cambiar Porque es una cagada De coche Increíble Pero increíble Si tiene menos De rap y tal Pero bueno Pero es que nos vale Si no tiene No tiene dirección ¿No? No tiene dirección Vamos a ir Vamos a meter Entre los otros primeros Bueno La velocidad De 123km por hora El tratamiento De velocidad media Es que tío O tiene Una mierda De dirección Este puto Oye No puede acelerar Mucho las curvas Porque encima Que Bueno Cuando aceleran Las curvas Si yo intento Ir para afuera Pues Decima Si no tiene dirección Pues imagínense ¿No? Bueno Si 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 Pero No lo tenemos Pues muy jodido ¿No? Vamos a ver Aquí Si podemos hacer Bueno Vamos a poder Conseguido Hacer la velocidad Si la medida De pasar Los 120km por hora Hemos Pasado con creces ¿Verdad? Si Bueno Pues no Pues no Pues no Me lo hemos pasado No lo hemos pasado Y con este coche Por ver No lo vamos a pasar Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Una está La meta Espero que nos pase Igual que antes Casi Casi Es la Meta Casi Es la Meta Pues bueno Casi Es la Meta Que nos dan Por detrás Otra vez Y nos Hacemos Un trompo Y Nos vamos Para casa Pues Vale Vamos a Continuar Vamos a Continuar Bueno Pues nos Faltan Dos cositas No Solamente Aquí En este En este Evento Es super La velocidad Media De 180km por hora Le vamos A dar Aquí Pero vamos A coger Otro coche Que voy a Coger Estoy metiendo Un poco Para atrás Porque Voy a Voy a Coger Este No Voy a Coger Pues Creo que Es un Aston Martin Voy a Este Este Está Más Más Agresivo Y Bueno Vamos A ver Si Si Bueno Si podemos Conseguirlo Con Este Coche El Otro No Tenía Nada 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 De Dirección Qué pena En la Primera En el Primero Objetivo De Que nos dieran Por detrás En el Último Momento Tío Y En el Último Momento Tío Bueno Pues Allá Vamos Vamos A probar Esta Coche A ver Si No Vamos A probar No No Vamos A probar Al Principio Como Desrapa Esto La verdad Que los Coches Que nos Han dado Aquí Para hacer Esto Pues Se lo Digo La Verdad A probar Este Pero No Me gusta Casi Ninguno Porque Bueno Este Desrapa Que Que Bueno Que Y El Menudo Que Estaba Viendo Al lado Que Estaba Al lado De Este Pues Desrapa Mucho Más Que Este Pero Mire Ya Como Caminan Estos Coches Ya Creo Puedo Ok No puedo Hacer Al principio Así Fuerte Si no Tengo Que Ir Con Al Catillo A Media Porque Bueno Tengo Que Ir Con Al Catillo A Media No Le Puedo Dar Gas Completo Porque Porque El Coche Se Te Culea Todo Atras Esta Ahora Lo Vemos Aquí Antes Iba Fondo Con Aquel Con Este No Puedo Porque Esto Ahora Se Ve Bien Y Vemos Las Vallas Y Tal Bien Pero Cuando Saga De Noche La Tercera Vuelta Vamos A tener Un Poco Complicado Para Verlo Bueno Aquí Tenemos Tercer Puesto Pero No Nos Vale Porque Bueno Podemos Quedarnos Quedarnos Delante Uno Y Perderlo Todo ¿No? Segundo Primero Pues Como Mínimo Voy a Mere Toquitos Toquitos Bueno Bueno Primero Ya Aquí En la Última Vuelta Ya Queda Una Vuelta Más A La Vida Pero Bueno Todavía Vemos Por Las Vallas Ahí Aquí Fue Donde Me Tocaron Este Por Detrás Aquí Vamos Tocando Este Fue Donde Perdimos Todas Las Opciones De Hacer De Nuestro Primero Desflojaré Aquí Porque Bueno Aquí Ya Llega La Curva Esa De Aquí Muy Cerrada Va Tener Que Luchar Aquí Mucho No Para No Para No El Primer Puesto No Poder Puesto No Sino Que Nos Adelanten Toda La Vez Porque Aquí Eso Si Tiene Que Y Bueno Cuando Te Adelantan Uno Pues Te Adelantan Todos ¿No? No Se Pues Me Engañado La Curva Me Engañado La Curva Me Engañado La Curva No Vamos Ya Esta Curva Aquí Prolongada Bueno Esperemos Que No Nos Hagan Lo Mimor De Antes ¿No? Que Nos toquen Por detrás Y Bueno Aquí Es Más Difícil De Ver Por Las Vallas Que Están Puestas Podemos Cometer Un Fallo En Cualquier Momento Aquí Bueno Este Vamos Vamos Allá Vamos Para Allá Ahora si Lo podemos Hacer y nos Trasamos Mucho Con Este Tema Con Este Objetivo ¿No? Y Bueno Le damos Iniciar Evento Y Bueno Vamos Para Allá La 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 van como tiros, ¿no? La verdad es que esta por la situación a algunos coches les queda fatal, pero hay otros que... que les queda muy, muy bien, ¿no? O bueno, nos quedan enfrentamientos de la media Voy a mirar en el mapa Voy a dar a que me pasen Sí, voy a dar a que me pasen Y bueno, que me pasen Y bueno, que me pasen Porque voy a hacer el tema de la velocidad media Voy a intentar hacerlo solo para... Porque nada más que creo que tenemos una vuelta para que nos los den Entonces voy a intentar hacerlo, pues, solo, ¿no? Para que no me molesten coches en la pista y poder hacerlo... Pues... Pues sí que me toques, ¿no? Sí que me... sin conexionar con otros coches, ¿no? Estaba mirando en el mapa, por eso Estaba aquí ahora medio... Hacia el subir el puntito de la velocidad media Voy a dar a que coja bastante ventaja Porque si no... Vamos a estorbar Vamos, por allá... Agüita el vapor que no se oye, tío Guapísimo Todavía no me sale aquí... Este coche es... Un poquito complicado de llevar... Bueno, ahí lo vemos ya... El circulito amarillo... Yo le aconsejo que... Bueno, que... Yo prefiero, por lo menos, hacerlo así... Bueno, ahí tenemos el... El circulito amarillo... Vamos allá acelerando... Bueno... Que pena que lo hemos chocado aquí... Bueno... Ahora que lo hemos conseguido... Que bueno... Yo le aconsejo que... Que lo hagan así, ¿no? Bueno... Porque... Si te parece el... 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 Pues que nadie me va a molestar en el tema de hacerlo, ¿no? Vamos a continuar Acaba, bueno, y aquí porque no me han dado esto, acaba en el top 3 del campeonato Bueno, aquí tendremos que puntuar seguramente un poco más Bueno, vamos a darle, nos falta estas dos, acaban en el tercer campeonato, acaba el campeonato con al menos 20 puntos Bueno, pues vamos a darle aquí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo con este Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Acá va en el campeonato, en el tercero Acá va en el top 3 del campeonato Bueno, pues tenemos que hacer, pues, más puntitos, ¿no? Para definitivamente, pues, terminar este evento, ¿no? Bueno, pues aquí lo único que tenemos que hacer es correr y correr y correr para terminar el tema con los más puntos posibles, ¿no? Y allá vamos Nos vamos allá Uff, que me he abierto aquí, demasiado He abierto aquí, demasiado, uff Nos robamos para allá Bueno, lo único que tenemos que hacer es quedar en una buena posición Para que nos den, para quedar en el tercero en el campeonato, ¿no? Un poco nos pide el primero, sino, bueno, podemos quedar el tercero Pero bueno, justamente también hay que hacer una buena actuación, ¿no? Bueno, vamos para allá Bueno, aquí en la recta este coche, la verdad, este coche corre mucho, a ver si podemos hacer algo Vemos que aquí, pues, tenemos las vallas estas y no... Ay, hemos pasado aquí Vamos por los pelos Vamos, vamos, tranquilo, tranquilo Vamos, vamos Vamos a sacar más el primero para que tengamos un escape Uff, uff, tengo que apretarle medio gatillo, eh, es que a veces me despisto y le aprieto el gatillo completo y empieza el coche que ni camina derrapando, parece que ni camina, ¿no? voy a ir bajando aquí a la coche hay que cogerle su truquito, ¿eh? entonces es que, bueno, que todos los coches se conducen iguales ni aceleran iguales ni nada por el estilo, ¿no? bueno, a ver, aquí, quieto, quieto a cada coche tiene que cogerle su, bueno, aquí se me puede disparar un poquito que está este coche que corre mucho, aunque aquí, bueno, yo lo voy a aflojar, amigo aquí la valla tú, la tienes tú, ¿no? eso es lo que haces aquí que a cada coche hay que cogerle su, pues, su puntito, ¿no? bueno, vamos a ir aflojando aquí, porque hay que evitar este aquí vamos a intentar, bueno, ya por orgullo propio coger al, uff al primero el tema del coche este es que largo, ¿eh? no le puedes apretar, pues como les digo, de entrada, eh, 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 todo el gatillo, todo el gas, ¿por qué? porque, bueno, porque, eh, porque te patina, ¿no? pues aquí ya nos vemos, ya aquí nos vemos ya, pues, prácticamente nada, ¿no? pues, tienes que ver que la zona mala, no te iré para perder el menos tiempo pero bueno es que, tío, como acelere mucho al principio bueno, aquí ya la valla no se ve entonces ahora, amigo, yo yo me empujo, yo te empujo aquí alguno de los dos se vamos perdiendo bueno, en este caso has sido tú bueno, a ver lo que nos dice, vale, ok bueno, segundo, ¿no? al final no pudimos jugar el primero pero bueno lo importante aquí es porque es lo máximo punto posible en el campeonato para que no para terminar el evento, ¿no? entonces le damos a continuar acaba el campeonato en el tercer lugar bueno ahí está, vamos vamos a hacer estas vueltas a ver si nos dan pues bueno lo que nos piden que es lo único que nos falta vale vamos allá queda lo más adelante posible, ¿no? para que nos den que se va a acabar en estos tres del campeonato vamos a seguir derrapando así me lo sancionan aquí bueno en esta recta podemos hacer algo porque el coche la verdad que este corre mucho aunque ya ven que aquí estoy a fondo y corre mucho pero uff uff problema que tiene el coche este que bueno tenemos que con cuidado al acelerar y la verdad también se perdemos el tiempo aquí ¿no? tenemos que ver un punto que nos adelanten más hemos adelantado este tenemos que conseguir bueno que hacerlo ya porque esta es una vuelta única vamos vamos por allá así se fijan me debe tener que quedar medio gatillo para que no me regalara mucho vamos por aquí un punto por lo menos no sé vamos a ver no no pero no somos capaces de adelantarlos un par de un mapa que ahorita ya viene la meta no 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 bueno si eso nos vale vamos a ver mejor esto tiene el motor no 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 me adelanté hombre en el último momento tío es increíble este que este coche pues pues camino a lo suyo bueno vamos a ver si nos lo han dado esperemos que sí bueno voy a ir no a ver acabo en el campeonato en el tercer en el top 3 y acabo el campeonato al menos con 20 puntos posición nacional cuarto punto 19 pues bueno hay que quedar un poquito más pues más adelante ¿no? uff mi madre querida yo no quiero saber nada nos quedamos con este y le vamos a dar a ehh a iniciar campeonato no creo que me quiten lo que he conseguido vamos pensando y ahora tiene que haber puesto a iniciar evento nuevo campeonato tío tiene que haber puesto a iniciar evento tío nuevo campeonato que bueno vamos a dar aquí Bueno, aquí le vamos a hacer una cosa Vamos a dar hasta aquí Le vamos a dar a salir Que bueno, eso lo podemos conseguir fácil Lo que nos falta, los objetivos principales Lo tenemos ya pues hecho, ¿no? Entonces vamos a ir adelantándonos un poquito Y aprovechando el tiempo Y vamos a ver lo que nos pide aquí El tema del tiempo Bueno, vamos a intentarlo Vamos a coger aquí Uff, ¿qué nos dan ya? Pues varios cochitos, ¿no? Uff, ¿qué nos dan ya? Vamos a hacer esto también Vamos a coger este Vamos a ver cómo va Vamos a dejar el negro así Y bueno, vamos a ver si podemos hacer este evento Bueno, este evento Y este es bajando tiempos, ¿no? Uff, me gustan estos coches Ahora, tío, ¿cómo camina? Mi madre, que da hasta miedo esto ya, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver si Uff, ¿cómo camina esto? Si no vamos conociendo el circuito Eso Eso sobre todo Bueno, hasta que no conozcamos Conozcamos bien el circuito, pues No vamos a poder hacer Pues una buena vuelta, ¿no? Bueno, ahí vamos Bueno, ahí vamos Y vamos, según con la luz es eso Los circuitos, tío Están muy, muy chulos, ¿eh? Bueno, aquí tenemos que haber enfadado mucho antes Pero bueno Uff, aquí me he equivocado Me he confundido, en verdad Pero bueno Qué bonito se ve el coche, tío Qué bonito se ve este coche Bueno, aquí tenemos que tener una curva Vamos a hacer un poquito A ver Uff Tío, es que Es que Impresiona Impresiona las carreteras como son Y Uff Uff Las carreteras que Ey Pero que nos ha pasado aquí, tío Es que de verdad que no veo No veo Y para dónde va la curva, en verdad, ¿eh? Vamos por allá Que hemos perdido mucho tiempo No creo que aquí llegamos ninguno Pero bueno Pues no nos vale para Para conocernos el circuito, ¿no? Bueno, a ver si no, un poquito para que lleguen el motor del coche Está, se oye muy chulo, en verdad Y bueno, ya vamos Siempre te ponen una curva, tío Aquí, que bueno Muy largo el circuito, ¿eh? Largo, largo, largo Bueno, ahí vemos la meta Aquí tenemos Con la curva más jodida al final Bueno, al final Vamos a conseguir El de cuatro Vale Bueno, por lo menos Hemos conseguido Hemos, pues, visto el tema del circuito y demás Y bueno, chicos Pues lo vamos a dejar hoy por hoy aquí En este evento de aquí Y bueno Hemos conseguido el evento pasado Bueno, lo que nos falta Solo son el tema de la puntuación y demás Pero bueno Que eso se puede conseguir en un momento, ¿no? Eso no No tenemos problema ninguno, ¿no? Pues nada, chicos Que les digo Como siempre Muchas gracias por ver mis videos Y a cuidarse mis hijos